Esto sucedió un primero de enero, 1955. Nace el entrenador argentino Salvador Capitano, quien dirigió a Junior en 2001 haciendo debutar a Martín el Toro Arzuaga. 1968. Nace el histórico delantero croata Davor Zucker, quien fue goleador del Mundial de Francia 98 y jugó en equipos como Real Madrid, Sevilla y Arsenal. 1972. Nace el defensor francés Lilian Turam, campeón del mundo con su país en 1998 y de la Euro en el 2000. Jugó en clubes como Mónaco, Juventus y Barcelona. 1984. Nace el peruano Paulo Guerrero. En su carrera ha actuado en equipos como Bayern Múnich, Corinthians y Flamengo. Jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la selección de su país. 2008. Alejandro Char anunciaba la vinculación de Giovanni Hernández al Junior de Barranquilla.